Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos Calientes. ¿Qué tal estáis chicos? Muy bien, ¿no? Espero, yo estoy genial y estoy en la calle Lincoln Road porque se me ha ocurrido que esta tarde me apetece escoger al tío más bueno de toda la calle y me he venido aquí con todo mi equipo, que ahora os enseñaré, para elegir al hombre más guapo de toda la calle. Así que espero que os guste. ¡Empezamos! Pues como os iba diciendo, me he traído a mi equipo de cheerleaders para que me ayuden en esta ardua tarea que es elegir al hombre más hot de toda la tarde. Chicas, ¿preparadas? Para condecorar a los ganadores nos hemos traído unos premios. Si está bueno, una medalla. Si está súper bueno, un trofeo. Y en cualquiera de los casos, siempre, siempre, siempre se va a llevar un premio que está dentro de este sobre. ¿Qué será? ¿Qué será? Pues mirad qué suerte que he tenido, que me he encontrado a un chico súper bueno. Es que estoy hasta nerviosa. Pues, what's your name? Early. Early. Early, like early morning. Early morning. Early, never late. Oh, never late. I love it. So, you are the winner of the contest of this evening. Cheerleaders, please. ¡Oh! You want to know why are you the winner? Because you are the hottest guy in this street. ¡Oh! Please, a medal. Medal, medal. La medalla. La ganadora María Antonia. No, tú, Conchela. So, you won this award. Oh, thank you. Thank you, thank you. ¡Oh! And then, oh, you have, you, you won another one. Because you are the hottest and the hottest and the hottest and the hottest. You think so? Yes. No, 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 no. I think so. No, I think so. Wow. ¡Oh! And you, you want to know which is your award? Which one is it? You have to choose between these three envelopes. Uh-oh. Are you ready? I'm ready. I'm not. I'm so excited. The one right in the middle, right? And you won. Could you please read it? A date with me. Are you happy? I'm excited. Me too. Pues nada, chicos. La primera conquista. Conquistada. Encantada, ¿está bien? ¿No? ¿No? Porque es que el motivo de esta palabra es porque ha querido un pequeño. Y ha querido el pequeño aquí más grande de toda la calle. ¿Es por qué? ¿Es por qué? ¿Es por qué? Y te lo vamos a peñar el pequeño. ¿Vale? 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 Y bueno, ¿y puedes verlo? ¿Vale? 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 Y tú eres el ganador porque eres el hombre más fuerte en la calle. ¡Woo! 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 Ok. Ok, you have to choose, because this is your, this is the best important thing in your life now, right now, you have to choose your award between these three envelopes. Are you ready? I'm going to take the one closest to you. Are you ready? Yes, I'm ready. I'm going to take the one closest to you. Why? Because you're the hottest woman on. Oh, thank you. Alright. Should I open it now? Of course, not tomorrow, now. A date with me, remember. A date with me. Hello. Thank you, Rick. Thank you, sweetie. Bueno, chicos, solo deciros que he hecho un poco de trampa. ¿Por qué? Porque en los sobres, en los tres, había siempre el mismo premio. A date with me. 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 Así siempre conseguía una cita y ahora tengo tres. Uuuu. Ay, chicos. Bueno, esto ha sido un no parar. No puedo más. Llenas de premios, de besos, de chulos, de cosas, de experiencias. Me encanta la vida. Me encanta Ajos Calientes. Me encanta yo. Me estoy buenísima. Hasta aquí puedo leer. Gracias por seguirme y ponerme una manita para arriba si os ha gustado el vídeo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!